Vamos a llevarles el proceso de cómo se hace un programa, una programación, uno de premios, una ceremonia. Me robaste las palabras de mi boca, hermano, una ceremonia y entrega de premios y menciones honoríficas de diferentes cortometrajes que hacen unos chicos extraordinarios. Muy buenos cortometrajes, hermano, cabe resaltar que... Emocionantes, dramáticos. Ahí viene ya, aquí está, buen César. Señor productor, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien, ¿usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Están grabando? Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludos. Saludos. Mira, es correcto. Que hacen posible la magia del cine. Es correcto y, pues, como lo dicen, vamos a ver ya un previo de algunos cortitos, hermano. En este caso, tú te estarías preparando para hacer como el doble de Ghost Rider. Ah, exacto. O sea, más bien como el triple. El rifle, hermano. El rifle, hermano. Sí, sí, sí. Es pura calaca y bastante caro. Es correcto. Yo sería como que el doble de quién, hermano. No, realmente, pues, no tengo así como facha de actor. Realmente. Hermano, déjame decirte que podrías ser como de algún narcotraficante colombiano. Sí, ¿verdad? Es ahí la facha. Estilo bigotesco. El coach, se le llama ahí en Estados Unidos. Ok. Eres el Stone Man. El pláculo, ajá, del hombre bala. Ok. Puede salir disparado, pues, de un cañón, hermano. Sí, sí, sí. Así el público. Cuidado ahí a los de la primera fila porque... Sí. Y, hermano, pues, este es el viejo camerino. Aquí es donde vienen, pues, los talentos, se les llama. Toda la banda que, pues, viene detrás de cámaras. Ahí está. Eso parece más bien como un motel, hermano. Me han contado. Me han contado, hermano, que los moteles son medio así, ¿verdad? Yo no he ido, yo jamás he ido. Pero, ¿qué hay como que de este tipo de parafernalia, no? Para sentirte, pues, en confianza. De este lado, pues, tenemos los espejos, las luces, hermano. Que ya ahí están. Que aquí están. Obviamente, pues, para que se vean todas las imperfecciones del rostro, hermano. Los poros abiertos. Tenemos, pues, obviamente, la plancha. La plancha de vapor por aquello de la arruga, hermano. No es de que a los actores les dé miedo antes de salir escena y se les arruga, ¿verdad? No, no, no. Es para que, pues, la ropa, si se les arruga. Para el vestuario, prácticamente. Para el vestuario. Exacto. Para el vestuario que vayan a ocupar previamente. Pues, para que se vean ahí un poquito de lo que es la presentación, lo que se hace previo a. Y, pues, dejamos, dejamos, hermano, para que fluya la magia y hacemos un cortecillo ahí para ver así como de magos, hermano. Así de, hacemos esto para que se cambie y nos transformemos. Muy bien. Pues, yo creo que a la cuenta de tres, Simona, nos vamos a transformar. Y, pues, salir escena. Es correcto. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. A la cuenta de tres. Ahí está, hermano. Mágicamente, pues, ya nos hemos caracterizado y estamos transformados en un par de, pues, presentadores, ¿no? Presentadores que van a ser robustamos como lo requieren. Realmente nos dijeron, de hecho, que como queríamos. Y, pues, yo les dije que así. O sea, el estilo Coronel Sanders. Acá, pues, creo que hayas traído pollo, hermano. Y acá de señor de funeraria. Señor de funeraria. Voy un poco más tirándole a payaso trampa. Exacto. Payaso de rodeo. Más o menos. Por ahí así, por el hollín que tienes a un costado, hermano. Pero, ¿qué te parece? Y, pues, vamos a ver. Vamos a ver el proceso que pasó para que estuviéramos así. Bueno, hermano. Es momento. Vamos a ver qué puede hacer aquel joven, hermano. Porque la tiene difícil. La tiene complicada. El tratar ahí de, pues, embellecer un poco. Sí, verdad. ¿Condigo fue rápido, hermano? Sí, sí, sí fue rápido. Sí, este, yo ya tengo la cara de monstruo. Pues, está ahí nomás. Me hace, acento. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Acento. 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 Mis rasgos ahí primitivos. Ven, amor. Guau. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué es el jovenazo? Bien. Es el jovenazo. ¿Su nombre cuál es, jovenazo? El buen checo. Sergio. Buen checo. ¿Qué no tiene que hacer? Pero, vamos. Morando, pensé, hermano. A ver, así. Y a punto de una buena maquillada, hermano. Va a ser la única vez que me van a ver, yo creo que así. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado a la mano. Última vez, hermano. ¿Quién? Me graban así. Bueno, aquí estamos con el coronel Sanders. Hermano, trajiste pollo para toda la banda, ¿verdad? Ay, 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 ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron nada más? Sí, así lo sintieron ahorita que ya se escucharon aplausos, la adrenalina, la alegría no faltó porque pues obviamente están haciendo lo que les apasiona, están haciendo lo que les gusta. Obviamente consigan un trabajo en donde hagan lo que les gusta y nunca van a tener que trabajar y van por buen camino, jóvenes. Es correcto, esto es una probadita de que más o menos lo que les espera en el mundo allá afuera, hermano, esto es una pequeña parte de la presión que puede surgir allá afuera, si no pregúntenle a su directora, a sus papás, con eso tienen, para la presión. Así que pues, si nos hace favor el equipo de desencuentros. Encuentros. Adelante todo el equipo. Ahí, ya nada más demostrando los premios obviamente, los levantan ahí, muy bien. Que sí se la preparó. ¿Qué te estás haciendo ahí en los ojos? Me estoy preparando para salir en la noche, hermano. Ah, ya te vas a ir a trabajar. Ya, 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 esto fue puro hobby, puro hobby. Me imagino que te vas a arrasurar el bigote, ¿verdad? Sí, te vas a arrasurar todo. O a limpiar para que sea bien, tal cual pecado de Oyuki. Sí, hermano. Y de este lado, hermano, está la señorita Emily, que pues, ¿cómo se sintió en este rally de cortometraje siendo la organizadora del evento? Pues, estuve muy nerviosa. Creo que al inicio tuve un pequeño colapso de nervios, pero todo fluyó. Espero no haberlos aturdido con mi hermosa voz. No, hombre, no, no, no. Yo leyendo acá súper intenso y luego, 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 les agradezco mucho su participación, de verdad. Con ustedes este evento no hubiera podido hacer. Me entretuvo demasiado. Su plática, su dinámica es excelente. Y ojalá, de verdad, ojalá podamos tener otra edición. Claro. Procura que no te entre porque te puede hacer. Espero hayan disfrutado de nuestro rally. Claro que sí. Y muy rifado porque, pues, lo hicieron jóvenes con calidad, con talento. También acá el buen olido. Don Olido, unas palabras que, pues, le dediqué ahí a la gente bonita. Pues, muchísimas, muchísimas gracias a los 37 personas que nos vieron en Facebook. Se aprecia, se aprecia. Se aprecia, se aprecia. Se aprecia, se aprecia, sí, 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 sí. Y, pues, bueno, a los que puedan y lleguen a ver esto, pues, apoyen el cine porque son las artes más honestas y más bellas. Ahí está. Pues, ahí está, jovenazos. Estos son los talentos que estuvieron, pues, acá presentes. Aquí está el más grande de todos. Ahí está, uno de los más grandes, hermano, de tamaño. Está bastante alto, buen chayles. No, 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 hombre, talentoso. La directora, hermano. ¿Qué bien está? Muchas gracias. La maestra Janet, acá su pequeña hija, miren nomás. Ahí siempre robando el poco de atención. Ya la veremos en los próximos rallies, ¿verdad? Seguro. Ahí estará. Muchas gracias, Radio TV Punch, por la cobertura del evento. Son unos fregones y siguen haciendo eso que hacen porque lo hacen muy bien. ¡Eso! Pues, vieron ya cómo se desarrolló este rally de cortometrajes. Ahí estuvo el detrás de cámaras. Muy agradecidos, hermano, con toda la banda que, pues, hizo posible que nos invitó, que nos tuvieron, pues, aquí aguantando a este par. Ya saben, pues, como somos, hermano, imagínense nomás cómo salió el evento, ¿no? Nada más para que estén un quemón ahí. Así es que si nos quieren invitar, yo creo que no, no lo sé, depende. Sí, no, no creo, no creo que quieran arruinar su fiesta, hermano. No, hermano. No, 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 no. Y bueno, hermano, pues, agradecer a todos los que nos están viendo ahí detrás de cámara, detrás de tabletas, celulares, de su pantalla de la computadora, en la laptop. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo al equipo de Master, que está, pues, siempre también presente ahí, haciendo de lo suyo, a toda la producción en general, a todos los cámaras que han pasado por el programa de Radio TV Points. Ya cuatro años, hermano, con este programa. Yo creo que el quinto vamos a pensar en algo ya, algo, algo denso, hermano. Más denso que las mordidas de perros o los golpes de luchadores, no creo, ¿verdad? Está difícil, pero, pues, ahí está la vara alta, hermano. Ahí está. Ya no vamos a hacer cosas de dolor, hermano, por favor. Próximamente que esta temporada será todo tranquilo. Hermano, pues, gracias. Gracias a toda la banda, a los que nos hacen el favor de vernos ahí en redes sociales, métase, píquele aquí abajito para que, pues, vea el contenido que generamos en Radio TV Punch. Y, pues, nada, hermano. Esta fue una emisión más de Radio TV Punch. ¡Vámonos!